Lola 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 Si Lo Oye ¡No! Me quieres que se llene bien. ¡Ay! ¡No, el tronó! ¿Y qué se sabe tomar porque no? ¿Qué es el tronó? ¿Qué es el tronó? ¡Otra! ¡Otra bajaba de un trabajo, pero yo no lo trabajo. Alex, ¿no lo puedes seguir ahí? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? ¡No, tuve! ¡Otra bajaba de un trabajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Gracias.